¿Qué puedo hacer por ti hoy? ¡Savia decisión! ¡Gracias! Espero verte de nuevo ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le está yendo con las tareas asignadas? Ya completé sus tareas, profesor Bien Debe prepararse para aprender de pulso Veamos lo que puede hacer Concéntrese, no deje que su mente divague Así, muy bien Si quisiera practicar, y creo que debería hacerlo Tal vez no sea lo mejor andar lanzando a sus compañeros por los pasillos Sugiero... ¡Depulso! Bien hecho Me alegra que tenga tanta disposición para aprender a lanzar hechizos ¡Quita coinol! SuF